bueno si estás buscando una notebook ideada para creadores de contenido que tenga robustez con certificaciones militares que tenga buenos colores para editar vídeos que tenga mucha potencia que tenga durabilidad de la batería en el caso de que no puedas conectarte a la red eléctrica si sos una persona que está viajando y busca una notebook que sirva para trabajo que sea un todoterreno y que además se preocupe por tu bienestar y tu salud déjame decirte que llegaste al vídeo correcto este es nuestro vídeo número 22 estamos por llegar a los 600 suscriptores y estamos aproximadamente en las 4700 horas de reproducción así que por favor si te gusta este tipo de contenido no olvides dejarme un like un comentario y suscribirte obviamente a mi canal que me ayudan un montón bueno bienvenidos nuevamente yo soy pablito este es mi canal e intento hablar de tecnología y un poco de viajes básicamente lo que es mi estilo de vida trabajar lo más que puedo y dar de mí todo lo mejor haciendo lo que me gusta para luego poder hacer otra cosa que me gusta que es viajar así que en esta oportunidad creo poder serles muy útil al traerles este material sobre esta notebook que tengo adelante mío que estoy probando que está realmente pensada para creadores de contenido y tiene un montón de características que la verdad van a hacer que si sos un creador de contenidos esta notebook sea la indicada para comprar en este 2024 bien me anoté un montón de características importantes que veo que destacan a esta notebook hace aproximadamente un mes que la estoy utilizando solamente editado cosas chiquititas el resultado en la edición fue excelente la verdad que no he tenido ningún tipo de inconvenientes yo he editado en otras notebook también bastante potentes tengo una notebook i7 de octava generación con una placa de vídeo dedicada que tiene 2 gigas y la verdad que estaba costando muchísimo poder editar ya en esa computadora sobre todo cuando editaba en 4k y como estoy intentando hacer contenidos de mayor calidad en 4k y que muchas veces me encuentro fuera de casa viajando o en un lugar de trabajo y me surge la necesidad de plasmar alguna idea o hacer alguna edición sobre algún contenido o algo que he firmado encuentro que este equipo me ha resuelto un montón de cosas y lo veo como el adecuado y a su vez pensado por la marca de asus para los creadores de contenido portátil asus creator q 540 bj es el nombre que utilizaron para este modelo de notebook en primer lugar quiero contarles que trae un procesador intel y 9 de 13a generación luego les voy a contar un poquitito sobre la ram de dr 5 sobre la pantalla que es un apartado bastante importante sobre el sonido la calidad del sonido algunas certificaciones militares también está confeccionada en un material que es antibacterial tiene una buena batería que nos permite trabajar con mucha potencia en una buena cantidad de tiempo o resignar un poco esa durabilidad de esa batería si tenemos que de pronto jugar o hacer algo que nos requiera mucha potencia también otra de las virtudes que tiene no es algo extremo pero posee también una rtx 3050 que nos va a dar un poquitito de potencia a la hora de editar esta es una versión estudio pero sin duda que la he probado también en juegos funciona realmente bien y a la pantalla que es de 120 hercios con tecnología o led y 3k la verdad que la maneja muy bien con diferentes juegos y también en edición prácticamente sin ningún tipo de problemas lo primero que voy a contarte es sobre su pantalla las características principales de la pantalla es una pantalla de 15 16,6 pulgadas 2,8 k a 120 hercios la tecnología de la pantalla es o led esta tecnología para pantallas portátiles nos habla de una mayor autonomía ya que no es necesario darle un brillo a todo el panel completo haciendo que los negros sean más absolutos y el contraste sea mejor por tener cada píxel su propio brillo independiente obviamente el resultado de todo esto es no solamente tener colores muy vívidos imágenes que se acercan más a lo absoluto sino que además también hay un ahorro significativo de energía que se traduce el mayor tiempo de durabilidad de la batería bueno la relación de aspecto es obviamente 16 con 9 igual que la mayoría de las notebooks que hay en el mercado y la resolución es 2.880 x 1.620 frecuencia de actualización ya dijimos que era 120 hercios con tecnología nano edge y nano edge significa que tiene o sea nano edge de tres lados significa que tres de los biseles el marco de arriba y los dos de los costados son muy finitos formato nano y esto generalmente se mide en porcentaje quiere decir que la relación de la pantalla cuerpo de toda la notebook es del 84% en qué situación es importante esto digamos que hace que la notebook sea toda más compacta nosotros vamos a tener una pantalla de 15,6 pero va a ser muy fácil de trasladar al tener más chicos esos tres biseles con tecnología nano edge haciendo que todo el total sea mucho más chica y más fácil de trasladar o de ubicar en una mesa chiquita en un bar etcétera también el tiempo de respuesta es 0,2 milisegundos 100% de cip 3 gama de colores personalizables con certificación pantón delta promedio les voy a explicar un poquitito qué es el de cip 3 bueno de cip 3 al 100% nos habla de una pantalla que en un espacio determinado puede mostrar absolutamente toda la gama de colores y esto es certificado por la empresa de digital cinema interactives que es la empresa que regula esto obviamente que esta notebook está certificada con esta tecnología y nos habla de que a la hora de editar vamos a tener la mayor cantidad de colores posibles en un espectro bueno la certificación de pantone o paint tone es en realidad una empresa que se dedica a certificar los colores entre los que se trabaja en un equipo en un workstation y los colores que salen al final sea impresos o que salen de esa computadora procesados y entonces esta notebook trae la certificación de paint tone dándonos a entender que los colores que va a reproducir la pantalla son lo más exactos posible a la realidad bueno también en la página de asus habla de 600 nits de brillo que la verdad que es muchísimo es un brillo muy bueno para trabajar en exteriores para trabajar fuera en lugares donde hay muchísima luz o incluso que el sol puede darnos luz directa al display a la pantalla y también tiene un sensor automático el brillo es adaptativo y la verdad que lo he probado en exteriores el brillo aumenta muchísimo y se ve a la perfección bueno la notebook también viene con el sistema operativo de windows 11 versión profesional y también tiene la posibilidad de luego de registrarse uno como partner de asus suscribirse adobe creative cloud para usar el paquete de adobe a través de internet bueno quiero contarles un poquitito ahora sobre el procesador que trae esta computadora quien va a hacer que verdaderamente la tarea de editar sea bastante fácil esta notebook trae un i9 13900 h este procesador de intel está pensado con 14 núcleos y 20 sub procesos y tiene 6 procesadores de performance y 8 procesadores de alta eficiencia que quiere decir esto que para tareas complejas o para tareas que necesitan mucha energía va a utilizar los núcleos de alta performance obviamente eso es juegos o puede ser edición o renderizado lo que es trabajo duro y para aplicaciones más sencillas como la navegación web como usar aplicaciones que en windows son de bajos recursos va a utilizar núcleos de alta eficiencia estos núcleos lo que van a hacer es buscar un equilibrio para que dure lo más posible la batería de la laptop bueno la frecuencia de trabajo de este procesador es de 4.1 ghz y de 5.4 para los núcleos de alta performance 24 megabytes de memoria caché y con aplicaciones normales el consumo de 45 watts y puede llegar a consumir hasta 115 watts en modo turbo o buscando su máxima frecuencia de trabajo este procesador puede trabajar con ddr4 y puede trabajar con ddr5 en esta configuración viene ya con ddr5 soldada a la placa madre de la notebook y una cosita importante que me quedó por ahí a la notebook mediante una combinación de teclas tiene tres modos de funcionar donde yo puedo activar esos núcleos con la tecla creo que es función s o función f función f la tecla función f me va a activar el modo de funcionamiento estándar modo funcionamiento susurro que es el modo más tranquilo y el modo rendimiento donde va a aumentar la velocidad de los ventiladores y va a entregar la máxima potencia ya sea para juegos o para trabajo de alto rendimiento y bueno por último para terminar con el microprocesador decirles que pertenece a la arquitectura de raptor lake son procesadores que fueron lanzados al mercado en el año 2023 y la h hace referencia a que es un procesador pensado para tener potencia en portátiles bien en cuanto a la aceleración de gráficos queda por parte de nvidia con una rtx 3050 de 6 gigas con bus de datos de 96 bits la placa en reposo va a estar consumiendo unos 35 watts más que sobrado y holgado para edición de vídeo digamos para retocar fotos para trabajar en creación de contenidos y también puede servirnos para jugar algún juego a unos cuantos fps de manera muy satisfactoria les voy a estar mostrando cuantos fps tira en algunos juegos más 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.